Bueno, buenas señoras y señoritas, ¿cómo estamos? Espero que estemos muy bien al día de hoy Aquí Doherman en un video de cómo obtener un tanque Aquí estoy con Juan Pablo Chávez Ibarra Que es uno de mis compañeros de viaje Y vamos a ir por el tanque Subete para arriba, Majo Subete, eso Tienen que encontrar esta torre Y tomar este camino que está aquí al fondo Realmente es como un huevo de pascua Porque el tanque no está dentro de la pantalla Sino que está afuera Por eso nadie lo encuentra Pero yo estaba usando el helicóptero Y me di cuenta de que había una plataforma De helicóptero por aquí Y dije, bueno, a ver qué hay Y después de buscar y no encontrar nada Encontré el tanque oculto Entre unos árboles Y yo, what the fuck, cabrón Para acá pueden llegar a pie Yo me traje un carro porque es más fácil Y hay un lugar aquí para llegar A ver, aquí está Vamos a ir también a este lugar primero Porque aquí aparecen cosas Una pistolita Una jerenga y una de estos Vitaminas Es que aquí aparecen cosas Como artefactos para hacer bombas Y está bueno Coger esas madres Voy a llevar las de Atletoon Bueno ¿En dónde está el tanque, señores? El carro no puede llegar al tanque Es que vamos a intentar otra cosa ¿Qué haces, loco? En fin, el tanque está acá Como pueden ver No hay nada Se sale del mapa O sea, tienes que salir del mapa Prácticamente para ir a recoger el tanque El problema es sacarlo Y aquí está, señores En esta bola de árboles Aquí está el tanque escondido Y pues nada Aquí está el tanque Está sensual Está sabroso Está muy rico El problema es que no tenemos Ni gasolina Ni carro Es que nada, señores Esto es todo Para los que no sabían Dónde estaba el tanque Está aquí Ubíquense Encontrando esa madre Traigan gasolina Traigan una batería Y nos vemos a la siguiente Porque What the fuck Corre con el carro Corre con el tanque Setón Tororororón Torón